Sentir tu acencia que reposa calor Mi sed, mi alma, delirando si ya estás alrededor Mis ojos que te buscan esta noche que hambre frío Necesita tu cuerpo junto al mío, junto al mío Mis manos te acarician, me siento protegida Tu boca que me besa, a menudo me castiga Pues soy tú quien sufrió la temperatura de tu corazón Me mareas y me atrapas, ya no puedes cagar Tan caliente, tan ardiente, hoy me vuelvo a enamorar Cada día que te siento, mi corazón quiere explotar Toma mi mano, te quiero sentir No te alejes por mucho tiempo, ya que no sabré vivir Abaja toda mi alma, no dejes que me vayas Tu calor que me protege, tu ser que me acompaña Quiero fundirme en ti a la noche te Quiero sentirte hasta enloquecer La 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 James, James Love, James El fuego para mí El fuego para mí